El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 479 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Por provincias, Toledo ha registrado 201 casos, Ciudad Real 100, Albacete 65, Guadalajara 62 y Cuenca 51. En cama convencional se encuentran hospitalizadas por COVID-19 67 personas, cinco de ellas en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. En las unidades de cuidados intensivos hay 14 pacientes ingresados que necesitan respirador. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha.